Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos acá en el estadio de Tejutepeque y por qué creen ustedes que ando este día acá, pues amigos he venido a grabar un poquito del equipo de acá de Tejutepeque esto se está poniendo muy bueno amigos ya que acá en Tejutepeque, Toti Poca Sangre está comenzando con un proyecto buenísimo de fútbol, así es amigos que ahí les vamos a dejar con unas tomas de este bonito estadio de acá de Tejutepeque y posteriormente vamos a hacerle unas series de preguntas acá a los muchachos jugadores, así es que ya no digo más y démosle ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡ mini peado, dos! ¡Gracias! ¡Ja,00! ¡Gracias! ¡Butita adversRicas! ¡Je you pię! ¡Si tu ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ahí pueden observar, amigos, este es el estadio de Tejutepeque. La verdad está bastante preparado para este bonito proyecto que se viene, el cual va a ser un torneo de fútbol. Amigo, ¿cómo surgió este proyecto deportivo? Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. La verdad que el proyecto inició la idea con cinco jugadores, la idea de un juego que tuvimos en un lugar afuera. Éramos cinco jugadores y este proyecto ya venía desde hace tiempo, pero no se había logrado consolidar. Teníamos jugadores buenos en los diferentes equipos, pero siempre quedaba así porque no estaba completo el cuadro. Entonces, este año decidimos completarlo, traer los mejores jugadores de cada equipo y así darle seguimiento a esto. Entonces, así fue como empezamos a juntar al cuerpo técnico, aprovechando de que unas personas acá tienen escuelas, han tomado sus clases, tienen sus títulos de entrenador. Entonces, nos sirvió, nos sirvió para poder aprovechar esa oportunidad que ellos pueden brindar la ayuda al equipo y, sobre todo, que es el equipo del pueblo. Luego, estamos estructurando la junta directiva, lo cual, para este otro miércoles, esta otra semana, tenemos la reunión completa de todas las personas que creemos y consideramos que nos van a dar la mano para este proyecto. ¿Qué objetivo tiene en este torneo? Bueno, primeramente, presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Raúl Guzmán. Nuestro objetivo es ganar el campeonato y conseguir la tercera. Bueno, les saluda Aguinpeña. Bueno, primeramente, creo que unirnos como pueblo. Creo que en el pueblo hay bastante gente que le gusta apoyar. Creo que el equipo se va a deber, más que todo, al apoyo que lo brinde la gente, ya que se vienen buenos gastos. Decirle a la gente que nosotros, como jugadores, estamos motivados y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para darle una alegría al pueblo, como lo hicimos anteriormente, en el 2017. La idea de nosotros es buscar una tercera categoría, una tercera división. Nada más decirles, invitarlos, que nos apoyen, que nosotros vamos a estar ahí echándole ganas. Nada más decirles que confíen en nosotros y que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Música Música Muy bien amigos, hasta aquí voy dejando este video cortito, pero es un poco informativo. Así es amigos, que ya lo saben, yo soy J Alex y nos vemos hasta el próximo video. Música 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 Música